Vamos a comenzar con este proyecto. Les cuento que vamos a hacer. Vamos a intervenir esta cajonerita nórdica con distintos tipos de láminas. En este caso elegimos la colección de estampas feliche. Vamos a utilizar papel arroz, papel seda, papel filmina cristal y papel vegetal. Vamos a comenzar con blanco cálido, base acrílica de pintura externa. Blanco cálido combina muy bien con el papel arroz, porque el papel arroz tiene una textura cálida y mate. También combina muy bien con pintura latiza, que es lo que vamos a utilizar para hacer la composición. Bueno, y ahora voy a dar una mano de pintura latiza cemento. Vamos a utilizar para intervenir el cajón, en la cajonerita, las láminas de papel arroz. El papel arroz es bastante transparente, por eso al apoyarlo sobre el banco cálido va a tomar mayor intensidad. Es una lámina texturada, similar a la servilleta, con una textura tipo entelada y que por detrás es encerada. Entonces me va a permitir reposicionar, tiene buena resistencia y es exclusiva en Argentina. El papel arroz se usa en Europa, en Estados Unidos, pero acá llega por primera vez esta novedad. Y es impresionante cómo cambia en calidad en cuanto al trabajo. Para pegar la lámina, vamos a poner adhesivo y barniz para decoupage de Thermal. El adhesivo y barniz me permite pegar y luego barnizar. Vamos a cubrir toda la superficie y a esperar unos segundos hasta que esté mordiente. Lo bueno de la lámina de arroz es que nos permite reposicionar todas las veces que queramos. Vamos a continuar con el techo. En el caso del techo vamos a hacer un decapado de colores, donde voy a combinar celeste bahía, verde manzana, calipso, verde bambú. No limpio el pincel, los voy a poner todos desordenados porque en total después voy a taparlos con el blanco cálido. Entonces no se va a notar. Cuanto más mezclado, mejor va a quedar. Para hacer el decapado de colores, vamos a utilizar la cera incolora para chalpeño. La cera me va a permitir que la segunda capa de pintura no se pegue. Va a funcionar como un aislante, entonces me va a permitir decapar. Vamos a cubrir con dos manos de base blanco cálido de Thermal. Bueno, ahora con una lija, 100, voy a suavemente, puede ser 100, 110, depende como quieran, cuanto la lija más gruesa, más va a ser el efecto. O también va a depender de la cantidad de cera que se puso. En este caso ya acá, puedo ver que tengo más cantidad de cera y decapó más fácil. Y donde no, insisto. Bueno, y algo que me pareció como muy dulce, para dar una terminación al trabajo, es intervenir en el interior del cajón. Porque puede ser un cajón para guardar recuerdos. A mí me da la sensación de que es como una pequeña comodita. Entonces, estoy midiendo el papel seda de estampa feliche, que tiene un diseño súper definido, muy lindo. Y vamos a pegarlo en el interior. Vamos a pasar el pegamento y adhesivo para decoupage, de terna. Tanto para el papel arroz, como para el papel seda, usamos el mismo pegamento. Y vamos a barnizar también con el mismo pegamento. El papel seda es bastante moldeable, ven que tiene cierta rigidez, me va a permitir acomodarlo perfectamente. Y encima voy a presionar, hasta que se adapte a la superficie. Voy a pincelar con multipropósito. Vamos a colocar ahora la filmina cristal, que es rígida, muy brillosa y de buena resistencia, sobre el pegamento multipropósito. Una vez que ya está seco el pegamento y adhesivo para decoupage, y la lámina está bien pegada, vamos a aplicar una capa de la misma serín colora que utilicé para hacer el decapado. Una vez que está la lámina seca y pegada, voy a presionar con un poquito de cera para dar un acabado mate e impermeabilizar la lámina. En este caso, en el interior, utilizamos papel seda de estampa flecha. El mismo procedimiento voy a realizar en la lámina de papel arroz que pegué en el frente de la casa. Aplico cera porque quiero que el acabado sea mate, porque la lámina de papel arroz va muy bien con la pintura latiza y con los acabados mate. Voy a aplicar la lámina de papel vegetal de estampa feliche, que al ser transparente, es transparente mate, pues voy a volver, también se pega con multipropósito. Acá voy a repasar porque no lo calcule bien, y voy a proteger con cera también. Estas láminas no se barnizan, pero se puede proteger con cera. Y me va a permitir ver el fondo y no tapa el decapado. Entonces, es muy importante o interesante ver cómo queda cuando se puede traslucir el fondo. Y también cómo la cera va a resaltar el color de la lámina. ¡Gracias! ¡Gracias!